¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ayuda! Cuando no tenés ropa y te estás congelando. ¡No vamos a llegar hasta arriba! Cuando no tenés comida y te estás muriendo. Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comar qué? Yo no me voy a quedar acá. ¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasa? ¿Qué pasa cuando tenés la mejor pierna del equipo? Tenés que caminar por los demás. ¡No! ¡Arrota de mí! ¡Incarver! 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 ¿Lo ves? Hay que intentarlo. ¡Incarver! 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 Gracias por ver el video.